Confuso que oficiales de la Policía Nacional en Puerto Plata están investigando. Primero, supuestamente, el hombre trabaja en la bomba, le dio una trompada entre los boques de nariz, a un muchachón, este muchachón fue a su casa, y allá para acá vino con un machete y un cuchillo. Además, en la bomba ya había llamado a la policía, mire, pasó esto y esto y esto, entonces el muchacho vio con el cuchillo, el colín, aparentemente hubo una discusión y el policía le disparó y lo agarró ahí, el hombre izquierdo. Fue llevado a la emergencia del Hospital Ricardo Limardo y ahí hicimos una toma gráfica, para que vean la imagen de este joven hombre, Manuel de Jesús González, ¿está ahí? Un poco de audio, deben de escuchar el director. El le mande, un lapicero y un talonario, y él me dice a mí, que es que orden es esa, digo, porque yo no te estoy dando orden, y eso, y eso, digo, y cuando agarra el talonario, yo lo agarra, ahí mismo me agarra, entonces yo le le metí el botellazo, y ahí yo voy, y pues si es lo que quería problema, yo le iba a dar problema. ¿Tú le vas a sonar en el momento? Claro que sí, pero entonces, no, entonces cuando yo vi que, yo le dije, ven, pues vamos a pelear aquí afuera, hay bomberos, la policía no había llegado. Cuando yo vi la policía, me mandé, y cuando me mandé, la policía no tuvo que ver si ahí había muchachos en ese espacio, no hubiera muchachos, me laigó, me laigó un día. Ahí me laigó la cabeza. Ahí.